Light Gamer Fall presenta Son eliminados en un accidente, entre otras cosas. Pero hay casos extraños pero reales donde hay antihéroes problemáticos que causan cierto tipo de daño pero no al grado de hacer un daño que pueda matar, destruir o eliminar la historia. Hay incluso antihéroes como el caso de Dante que de alguna manera logran salvar al mundo y se convierten en la esperanza que tiene la humanidad, en este caso contra los demonios. Se podría decir que a pesar de la actitud problemática y destructiva que tienen los antihéroes, algunos se convierten en grandes héroes y aliados que pueden salvar al mundo. Como por ejemplo en Dragon Ball Z, Vegeta sería un antihéroe. Es por ello que les presento el top de los 5 antihéroes en los videojuegos. Comencemos. En el puesto número 5 tenemos a Ghost Rider. Una persona que obtuvo poderes del inframundo por accidente, digámoslo así. Una persona que tristemente fue engañada por el diablo para poder salvar el alma de su padre. Prácticamente, él fue engañado por el mismo monstruo para encontrar la manera de hacer que su padre pudiera volver a la vida, dado que murió por un accidente. El problema aquí es que cuando se transforma en este esqueleto viviente, en este monstruo, tiene ok un gran poder, puede eliminar monstruos, demonios, todo lo que tú quieras. Pero muchas veces pierde su personalidad y a veces hace castigos, daños que no son necesarios, crea destrozos. Se puede decir que es un héroe sí, pero al mismo tiempo un antihéroe porque ha matado y ha eliminado personas que no han sido, verdad, inocentes, pero no era necesario llegar a esos extremos. Prácticamente es un personaje muy poderoso, pero que no controla su temperamento. En el puesto número 4 tenemos a Max Payne, un agente de la DEA y ex agente de la policía de Nueva York. Una persona, digamos, honrada que desgraciadamente tuvo un trágico suceso. Su familia fue asesinada por una pandilla de desalmados, que al final lo llevaron a convertirse en un vengador, olvidarse de sus principios. Y este camino lo lleva a masacrar a un número de bandas criminales en diferentes lugares y ciudades. Y al final le hacen cambiar su actitud, su forma, toda su moral prácticamente se pierde. Ahora él pues se la pasa en diferentes misiones, ya no es un simple agente, sino es un vengador. Es como si fuera un agente parecido a Hitman, que su único propósito es derrotar y destruir a todas las bandas inhumanas que hay en las ciudades del mundo. En el puesto número 3 tenemos a Wario, el archienemigo de Mario. Él siempre ha querido el protagonismo de todos los juegos que ha tenido Mario, y también ha querido siempre mucho dinero y mucha riqueza. Es una persona extremadamente avariciosa y, sobre todo, amarrete, o sea, avara. Esta persona también ha tenido, curiosamente, la oportunidad de demostrar que cuando es necesario tragarse su orgullo y tragarse sus objetivos, lo hace con tal de salvar al mundo. Es una persona que ayuda cuando hay emergencias y situaciones de crisis, y cuando todo está bien, vuelve otra vez a su actitud destructiva. En el puesto número 2 tenemos a Dante de Devil May Cry. Este personaje es bastante peculiar porque, al final, en el principio del juego, se muestra un salvador, una persona muy interesada en ayudar a la humanidad, derrotar a los demonios y un montón de cosas. Pero el problema de Dante es que es una persona con una actitud muy problemática, no tiene orden, no tiene un compromiso. Uno, generalmente, cuando ve a un cazador de demonios, se imagina, pues, a un personaje tipo un paladín del cielo, un ángel, una persona que está en contra de todo lo demoníaco. Pero no, 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 no. Encontramos a un mestizo, un hijo de un demonio que luchó contra los de su misma especie para libertar a la humanidad y un montón de cosas. Entonces, Dante ha sido, digamos, una buena persona pero con muchos problemas y muchas actitudes despreocupadas. Por ejemplo, en esta escena, cuando salva a Trish, que es otro demonio vestido de mujer, de alguna forma, pues, la salva, la deja en el piso, totalmente frágil, vulnerable y, por si fuera poco, sin ropa. O sea, prácticamente, un despreocupado de primera clase que, al final, salva el mundo, cómo no. Cuando es necesario, pone, se pone bien los pantalones y lucha, pero cuando no es necesario, lo que sea, él no ve alrededor. No ayuda, simplemente, salva el mundo y punto. Si me va bien, me va bien. Si no me va bien, no me va bien. Incluso deja el cuidado de Trish al pobre V, que ni siquiera puede mantenerse en pie. En el puesto número 1 tenemos al más desalmado, al más monstruo, al más antihéroe de todos los tiempos. La verdad, no sé si lo llamaría villano, lo llamaría héroe, pero sí lo podemos llamar con toda seguridad antihéroe. Llevamos a Kratos, el popular y famoso espartano que derrotó al Olimpo, mató a todos los dioses, y ahora está en una campaña contra los dioses nórdicos, en esta nueva mitología. Se podría decir que Kratos es una persona muy extraña, o sea, la psicología de este personaje es extremadamente compleja, porque prácticamente al perder a su familia tras el engaño de Ares y una historia muy larga, se podría decir que este personaje se convirtió en una especie de monstruo, un asesino desalmado que elimina a cualquier enemigo que amenace sus objetivos, porque repito, no es solamente que él salva el mundo en algunas proezas como derrotar a Zeus y entre otros monstruos, no, no. Aquí hablamos de que es un personaje que no tiene autocontrol, una persona que, verga, es capaz de, por ejemplo, le corta los pies, las piernas a Hermes, solamente para quitarle las sandalias y obtener el poder de correr más rápido y atravesar las paredes y un montón de cosas. Yo digo, coño, realmente era necesario cortarle las piernas, cortarle los brazos a otro enemigo, o sea, es un poco sádico el muchacho, debería ir al psiquiatra, porque, verga, está bien que derrota a los enemigos, pero hay que tener un poco de autocontrol, no, porque matar de esa manera, verga, es que ni los animales hacen eso, digo yo. Pero, aún así, Kratos, pues siempre ha logrado salvar a la humanidad a pesar de las consecuencias y dificultades que ha afrontado, pero sus métodos son muy cuestionables. Hemos llegado al final del video, les saludo a su amigo LightGamerFull, hasta la próxima. Hemos llegado al final del video, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El Wormhole? ¿Eso es lo que nos va a hacer? ¿El Wormhole? ¿Qué es eso? Es como un túnel, uno que conecta diferentes dimensiones con ellos. Excepto, aquí está el problema. ¿Quién que se saca en un Wormhole? Excepto... ¿El Wormhole?